¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con el dolor. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? ¿Las canciones que te escribí? ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Las canto así, las canto así, las canto así, las canto así. ¿Por qué? ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿Por qué? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿A dónde vas? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Oye, con mis palabras, yo te las canto así. ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube que iba el día no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Nube de mi soledad La nube que no mueve es mi lágrima ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad ¿A dónde estás? ¿Dónde vas? Con mi dolor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas, con mi soledad? ¿A dónde vas? Con las canciones Las canciones que te escribí ¿A dónde vas, con mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nube de mi soledad La nube de mi soledad, no me mueve más ¿A dónde vas ahora? Oh, mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? Porque eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!